Este es el mundo, oigan de mi cielo, ya ven la zona de cada pincel. Que yo te llevo, se lo ademino, y que te despieras, nada te sientí. La gente va a ser, por lo que vi, que yo te llevo, no sé si tengo. Y en tu pie ni la cama, yo te llevo, se lo ademino, y que te despieras, nada te sientí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!